Vamos, detrás de cámara, ¿qué dice? Sí, detrás de cámara. Detrás de cámara, en el video. De un feature histórico. Un feature histórico. Ey, Néstor, loco con esa muchachita. No, no, ey, ey, ey. Sí, porque yo veo al trabajo. Yo veo esas fotos, muchachas. El trabajo. ¿Cómo que ella se llama? Porque tiene un nombre aquí. Los ricos no se le olvidan. Tiene un nombre. O sea, que esta niña. Malu Travejo. Travejo. Malu Travejo. Tiene muchísimos seguidores, millones de seguidores. Y entonces hizo una colaboración con mi amigo y hermano. White City. White City hizo un trabajo anoche en un centro de, ¿cómo podemos decirle? Una cabaña turística. De San Francisco de Macorís. Donde ahí estamos viendo imágenes de lo que va a ser el video de nuestro amigo. White City. Que esta canción, mirenla ahí. Ahí está ella, miren, eh. Esta canción, mirenla ahí. Esa es la muchacha, eh. Que los tigres están pagando mucho en Olifán por esa niña, eh. Tiene Olifán, ella. Digo, ¿no tiene Olifán? ¿Cómo? ¿No tiene Olifán? Yo tengo entendido. ¿Cómo que me paga esa Olifán? ¿Qué tú no sabes cómo me paga? ¿Cómo, flaco? ¿Eh, flaco, eh, eh? No. Tiene un link ahí, ok. No sé. Ella tiene 8.7 millones, Malu. Entonces, Malu va a hacer una combinación de Dembow junto a nuestro amigo White City. Un video que está quedando durísimo, eh. No podríamos llevar al flaco. Pensamos, ¿verdad, neto? Sí, pensamos en llevarlo. Pero esas mujeres lo pueden poner, pueden poner al flaco, no, no, después creen en otras cosas. Y el flaco ahí. Nadie lo creen que yo. Nadie lo creen que yo. Nadie lo creen que yo. Malo que aquí, eh. Por cierto, White City me puso a escuchar algo, neto. Que cuando él saque eso, va a dar mucho que hablar. Dame si algo sobre White City. White City es un muchacho, un soñador, que viene. Pongan picture y picture, por favor, las imágenes, mientras uno va hablando. Dime, neto. White City es un muchacho. Talento macorizano. Neto, neto de macoriz. Que el que lo conoce sabe lo que viene arrastrando desde hace tiempo. Y le llegó su oportunidad. Yo su momento. Es un feature que usted tal vez no sea muy de redes. Pero cuando ese tema salga de Malu, Trabejo, Fituri, White City, el hijo de Abinader. White City. Un frecu, un frecu. White City. Esto va a cambiar un antes y un después movimiento urbano. Serie 5 o 6. Porque de aquí, mira, ¿dónde está grabando el video? Es aquí. Sí. ¿Entiendes? Un muchacho que tiene una visión. Promoviendo cosas de San Francisco. Promoviendo cosas de aquí, de su pueblo natal. White City, muchas gracias también por el trato. Sí, nos viene un trato. Que se sepa, yo solamente estaba sentado. Ajá. Mirando para la pared, ¿tabas tú? Yo no estaba mirando ninguna de esas muleros. Mirando para la pared, ¿tabas tú? Soy un hombre, tú sabes, que no vio eso. Ay, ay, ay. ¡Muchas caras! Pero Neto estaba, si ustedes vieron la cara de Neto viendo a esas mujeres, ¿eh? Era la babita, era la babita la que estaba. ¿Sabes que uno es profesional y no tiene que darle su al lado? Sí, 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 sabemos, Neto, sabemos, sabemos. La mujer, tú estabas, no, tú estabas derechito. No, derechito. Un proyecto pedico tenía tú. No, yo estaba tranquilo ahí. Ajá. Pero ese featuring va a ser seguro un súper para White City y Maluk. 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 Ella. Muy humilde, ella, muy humilde. Muy humilde. Sí, muy humilde. ¿Le quitaste el número? Después fue que me di cuenta quién era, pero después que tenía media hora hablando con Neto, pero le quitaste el número. ¿Eh? ¿Cómo me di cuenta el número? Si el teléfono me atacó esta otra. No. No, pero. Yo le. Esa. Es señor DM, 150.000 mensajes tiene. Ahora, vuelvo y digo, la colaboración que White City tiene. Está duro, está duro, está duro. Que él viene. Está duro. Pero duro, yo le escuché. Está duro, está metido, metido, metido. Viene. Es lo que yo digo estos muchachos. Estos muchachos. Estos muchachos. Estos muchachos que se organicen, organizar, pongan un primo suyo de esos que están vagos. A que le coja el teléfono. Organíces, edúquese. Ahí está nano. ¿Sí o no, Feli? Sí, ahí está nano. Usted no puede estar ahí brincando en todos los estudios. Y usted habla con un, vea, usted que me va a producir a mí, usted y de los videos. Usted es fulano. Si viene un tipo con 50 millones. Claro, tiene video preparado. Tú ves, viene un tipo con 50 millones y lo vea usted tan organizado que le quiere dar 3 millones de eso. Sí. Tú entiendes, uno afirma que usted pueda, ¿eh? Pero trabajando. Porque está equivocado también. Ellos hay firmas de compositoria que hay mucho talento que escriben muchísimo. Así que nada, vamos a ver ese tema que usted lo va a ver aquí. Sin duda usted lo va a ver aquí. Sí, en Los Osorosos, o sea, la exclusividad aquí. Bueno, miren.